Muy buenas a todos, yo soy EduFighter y en este vídeo os voy a enseñar cómo endurecer las tibias. Antes de empezar con este vídeo debes hacer un calentamiento previo, por ejemplo pegarle patadas al saco durante 3 o 4 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!